La isla de Petén es un destino que combina lo mejor de la cultura maya, la herencia colonial y la belleza natural. Es un lugar que no te puedes perder si quieres conocer una de las regiones más fascinantes de Guatemala. Puedes visitar el Parque Nacional Tical, que es un parque nacional ubicado a unos 60 kilómetros de la isla y es el hogar de muchas especies de animales y plantas. En resumen, la isla de Flores es un lugar hermoso y pintoresco que ofrece muchas actividades para los turistas. Tiene una arquitectura colonial pintoresca, con edificios de colores vivos que contrastan con el azul del lago. La isla de Petén, también conocida como isla de Flores, es una isla ubicada en el lago Petén-Ixá, en el departamento de Petén, Guatemala. Es un lugar lleno de historia, cultura y naturaleza, ideal para los viajeros que buscan. La isla es conocida por sus edificios coloniales pintados en colores llamativos y muy vivos. La isla de Flores es una isla ubicada en el lago Petén-Ixá, perteneciente al departamento de Petén en Guatemala. En resumen, la isla de Flores es un lugar hermoso y pintoresco que ofrece muchas actividades para los turistas. Desde visitar edificios históricos hasta disfrutar de la naturaleza y la vista panorámica del lago. Además, puedes disfrutar de la vista panorámica del lago Petén-Ixá desde la terraza de uno de los muchos restaurantes de la isla. Hay algo para todos. Espero que disfrutes tu visita a la isla de Flores. Además, la isla es un destino turístico popular en Guatemala y es visitada por muchos turistas cada año.